La Universidad Isabel I acaba de comenzar su sexto curso académico con la misma ilusión del primero y con el firme propósito de mantener nuestra apuesta con la calidad, la innovación y la digitalización del sistema universitario del siglo XXI. La oferta académica de la Universidad Isabel I, con 17 títulos oficiales de grados y másteres y una veintena de títulos propios de postgrado sigue creciendo este curso con los nuevos másteres de ciberseguridad, análisis inteligente de datos masivos, Big Data y dirección y gestión de proyectos, además del certificado oficial de formación pedagógica y didáctica para el profesorado de formación profesional y enseñanzas deportivas. Ser fieles a nuestras señas de identidad, seguir siendo disruptivos, apostando por la cultura del esfuerzo y el emprendimiento, investigando en áreas de futuro y transfiriendo conocimiento, en este mundo global han sido, son y serán principios esenciales de este proyecto educativo cuya máxima especialidad es la formación online. Además de la actividad académica y científica, los últimos meses han sido muy intensos. La segunda ceremonia de graduación de egresados, la reciente inauguración del edificio de I+, de Masí, con más de 2.000 metros cuadrados de espacio dedicado a investigación y prácticas de alumnos, la puesta en marcha de nuestra Escuela de Negocios y Talento, en colaboración con la Federación de Asociaciones Empresariales de Burgos, o el hecho de haber entrado de lleno en el mundo de los e-sports, de la mano de organizaciones tecnológicas de primer nivel, como sociógrafo y con multimedia y PSR, nos animan a seguir avanzando decididamente hacia nuestras metas. Queda mucho camino por recorrer, más aún para una institución académica joven y dinámica como la Universidad Isabel I, pero sabemos que los pasos que se han dado son sólidos. Los datos oficiales así lo demuestran, en cuanto a tasas de valoración de alumnos o tasas de abandono, y según refleja el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Universidad Isabel I cuenta con la plantilla de profesores e investigadores más jóvenes de España, con un 65% menor de 40 años. Ha habido y habrá dificultades en el camino, pero nadie nos va a desviar de nuestro proyecto original, que en palabras de nuestro rector, no es otro que formar personas cultas, libres, excepcionalmente formadas para su inserción profesional y laboral, y contribuir al desarrollo del bienestar de la sociedad en la que vivimos. Gracias por ver el video.